En una chabola lejos del asfalto Vive hace tiempo un señor muy raro Es extravagante y huele a bitano Si alguien me desprecia y me da la mano No hablarás contigo más de media hora Siempre hay mucha gente cuando no estás solas Dicen que el demonio de la mala suerte Un día con sus garras me ofreció muy fuerte Tiene un pelo oscuro los ojos claros Y los dientes negros de mascar tabaco Su mano derecha repleta de anillos En la izquierda un vaso guarda el equilibrio Hay quien esta vida se la toma broma Y hay quien se suicida con balas de goma No hay por qué pasar el tiempo pensando en lo perdido Y llorando lágrimas de cocodrilo Si le duelen los recuerdos Se le oscura con su nebra El querer enterrar el tiempo dentro de un reloj de arena Como nunca tiene sueño Se pasa la noche entera Con su viejo catalejo Que le acerca las estrellas Sonido en el reloj de cuerda Se le oscura con ginebra El querer enterrar el tiempo dentro de un reloj de arena Como nunca tiene sueño Se pasa la noche Quisiera darle las gracias y un fuerte aplauso Al equipo de Espejo de Córdoba Que le acerca las estrellas Para la mejor jugadora del equipo de Espejo La número 11 Venga, un punto de aplauso La mejor jugadora del rubio es todo el equipo Porque es todo el equipo Con su viejo catalejo Que le acerca las estrellas Si le duelen los recuerdos Se le oscura con ginebra El equipo de Espejo ¡Hombre! ¡Aplaudimos! ¡Hombre! ¡Hombre! Con su viejo catalejo Que le acerca las estrellas ¡Velena! 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 ¡Velena!